Bendito sea Dios, soy el padre José Antonio Álvarez, director de Productora San Gabriel y quisiera en este momento invitarte a formar parte de nuestro canal, como miembro de nuestro canal de esta manera también colaborar con esta obra. Esto es algo que nos pide la Iglesia hoy. El primer documento del Concilio Vaticano II en ser publicado era el que hablaba sobre la comunicación social y nos invitaba, más nos exhortaba a todos los cristianos a colaborar seriamente y concretamente para que el Evangelio se difunda por estos medios. Como miembro de nuestro canal vas a tener la posibilidad de tener acceso exclusivo, a material exclusivo de nuestra producción, así como también a los adelantos de nuevas producciones. Pero por sobre todas las cosas vas a estar en la intención de la misa y en nuestras oraciones siempre. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.